Música Desde el principio hay que quedar tranquilos Exacto No hay que estar loco Fundamental atrás Va a caer una Toda la confianza puesta arriba Si la perdida es que no importa Yo nos bendiga a todos ¡Dale! ¡Dice! ¡Uno, dos, tres, Mesa! ¡Dale, dale, dale! Mesa Fútbol Club está listo Para la segunda temporada de la Liga de Balompié Mexicano En su último duelo de pretemporada Enfrentó a los campeones chapulineros de Oaxaca Un partido con llegadas constantes Y posesión de balón completa De parte del equipo de Nesa Sin embargo, al primer tiempo se fueron abajo Con marcador de dos goles a cero Para el segundo tiempo fue completamente diferente Nesa presionaba, presionaba, presionaba Llegó por lo menos en seis ocasiones Hasta que llegó el gol de Jorge Ríos Para dejar el marcador dos a uno Sin embargo, cerca del minuto treinta Y cuando más presionaba el equipo de Nesa Y cuando más llegaba El balón se pelaba fuerte Dentro de la competitividad Que exige la Liga de Balompié Mexicano Tras algunas faltas marcadas por el árbitro El capitán de chapulineros Decidió no continuar con el juego Con esto, Nesa se queda con el sabor De haber estado cerca Y de poner en la lona Al campeón de la Liga ¡Estamos listos para el campeonato!